Aquí comienza su noticiero CMG con la veracidad y la información de los sucesos de Magangue y la región. Acerca de la ley 1581 de 2012 que dice que las empresas públicos o privadas deben inscribir su base de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio, el representante de la Cámara de Comercio en Magangue se pronuncia. En el día de ayer, el noticiero CMG dio a conocer que hasta el 8 de noviembre tienen plazo las empresas públicas y privadas, cualquiera persona natural y jurídica que debe inscribir la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier tipo de base de datos según lo dictamina la ley 1581 de 2012. Los comerciantes presentaron algunas quejas frente al hecho que no se les ha informado sobre la ley y que además la mayoría de los negocios que están registrados en la Cámara de Comercio de Magangue están atrasados en este proceso. Al respecto, se consultó a Henry Borré, director de la Cámara de Comercio, quien menciona que se les hizo llegar un correo electrónico dando esta información. Bueno, precisamente en el día de hoy se está realizando en la Cámara de Comercio un foro o seminario para todas las empresas para que conozcan el tema y vean cómo se va a hacer hacia el futuro el registro de base de datos. En la página web de la Cámara de Comercio se puede encontrar información al respecto, igual tenemos funcionarios en atención al público que están disponibles para los empresarios para resolver cualquier duda al respecto a este tema del registro nacional de base de datos. Quienes estén obligados a registrar su número de base de datos en la Superintendencia van a encontrar una página web donde deben llenar unos formatos que deben contener las políticas internas de la empresa, entre otros requisitos. Quienes no cumplan con el registro de la base de datos serán penados legalmente. Se invita a la comunidad comerciante de Magangue a que visiten la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer más información del proceso de inscripción y las implicaciones legales que implica el no cumplir la ley. Con la presencia de los gobernadores de Sucre, Bolívar, Antioquia y Atlántico se realizó el primer foro Magangue Capital de los Ríos que busca generar desarrollo y economía en el municipio y la región. Como un evento sin precedentes fue calificado por los asistentes del foro Magangue Capital de los Ríos que se realizó en el municipio este miércoles el cual tenía como primera finalidad plantear las oportunidades y los retos de la mojana encaminada a convertirse en el centro de desarrollo de esta región gracias a su liderazgo arrocero, ganadero y el transporte fluvial. En el foro organizado por Foro Semana estuvo presente la gobernación de Bolívar, Impala y participaron algunos funcionarios del gobierno nacional y local. También asistieron Edwin Martínez como gobernador de Sucre, Dumé Turbay como gobernador de Bolívar, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Quien al finalizar consideró que la región de la mojana no debe ser vista con ojos de pobreza sino de riqueza. Además aseguró que desde ya se iniciaron las gestiones para la construcción de varias vías entre los departamentos. Nosotros tenemos un papel muy importante que jugar todo el Bajo Cauca y empatando con Nechí, que Nechí es un territorio que tiene aproximadamente el 9% de la mojana. Y realmente la mojana no hay que seguirla mirando con ojos de pobreza, con ojos de tristeza, con ojos de dolor, sino con unos ojos de optimismo. Una zona tan exuberante, tan bella, con tanto potencial. Y aquí en Colombia parece que fuéramos especialistas en construir pobreza y no en descubrir la riqueza que es lo que tenemos en la mojana. Comprometerme a trabajar en que logremos avanzar en la vía Mahagual-Achí, que eso le corresponde al gobernador de Bolívar. Ha dicho que la va a hacer. Nosotros nos vamos a comprometer desde Nechí, a mano derecha llegar a Chi y a mano izquierda llegar a Caucasia. Si nosotros logramos terminar Mahagual-Achí, Achí-Nechí y Nechí-Caucasia, creo que le estamos abriendo las puertas a los campesinos, la puerta al comercio, la puerta al progreso, la puerta a la seguridad también, porque a veces muchos bandidos se protegen en que no hay fácil acceso para irles a echar mano. El ViveLab se tendrá finalmente para el mes de enero. Así lo dio a conocer la directora de Desarrollo Económico de la Gobernación. Luego de ocho meses en construcción del Laboratorio de Contenidos Digitales, la obra sigue presentando demoras en su entrega, ya que estaba previsto para el mes de agosto. El objetivo de este laboratorio es brindar herramientas de entretenimiento y emprendimiento a la comunidad magangueleña, de igual forma que desarrollen contenidos digitales para el fortalecimiento de las TIC y para las MIPIMES de la región. La directora de Desarrollo Económico de la Gobernación de Bolívar menciona que este trabajo sí ha presentado demoras. Al parecer, la entrega será finalmente en el mes de enero. La directora de Desarrollo Económico de la Gobernación de Bolívar El laboratorio tiene un costo aproximadamente de $1.200 millones de pesos, que incluye la firma contratista, la interventoría, adecuación de los espacios y conceptos de arrendamiento. Se inicia en Magangue la etapa pedagógica de las operaciones de la Policía de Tránsito. Diez uniformados serán los encargados de realizar esta operación. El decreto que abre las puertas a las operaciones de la Policía de Tránsito en Magangue inició hoy. Luego de esperar 10 meses por las etapas pedagógicas, esta semana la comunidad magangueleña se enfrenta al cambio que representa la Policía de Tránsito. Se contará con el apoyo de diez uniformados que serán los encargados inicialmente de hacer las etapas pedagógicas. Asimismo, serán los delegados, luego de culminar este proceso, de hacer los operativos de movilidad y aplicar los comparentos correspondientes. Al respecto, el alcalde de Magangue, Pedro Alí, aclara la importancia de que la comunidad se someta al cumplimiento de la ley y que no habrá excepciones. Además, menciona que lo que se busca es mejorar la movilidad en Magangue. Este convenio fue registrado por un total de 198 millones de pesos, cifra que dará vigencia a siete meses de operativos de movilidad que ayuden al progreso del municipio. Gracias. Gracias. Las personas que se encuentran en el barrio San José aseguran que alrededor de 20 personas realizan actividades deportivas a altas horas de la noche y la madrugada, impidiéndoles dormir tranquilamente. Una particular situación ha sido denunciada por parte de los habitantes del barrio San José Varias personas de este sector aseguran que en horas de la noche y la madrugada Más de 20 personas juegan microfútbol en la cancha de la institución perturbando el sueño a quienes viven a sus alrededores Según Carlos Alberto Ruz, habitantes de este sector de esta problemática ya se les está saliendo de las manos pues todos los días deben soportar los fuertes sonidos que según los habitantes estos jóvenes generan normalmente en horas de la madrugada Aquí tenemos en este sector de aquí una problemática en las horas nocturnas que hay unos individuos que vienen que no sé si no tendrán oficio o no tendrán o serán los personajes de la calle que vienen toda la noche estilo 10 de la noche hasta las 3 de la mañana parece que es un horario bien que no es competente para jugar fútbol en la cancha y hacen unos escándalos que da miedo hoy todos los días Por su parte Ana Felicia Fuentes Martínez defiende a las autoridades municipales que controlen esta situación teniendo en cuenta que no pueden dormir en la madrugada Le agradezco que vengan a solucionar ese problema a ver porque la verdad es que nunca nos había sucedido bueno que pongan una fiesta todavía pero eso en cualquier día puede ser un viernes, no eso no es así viene a perturbarnos el sueño Este medio se comunicó con Miguel Arce, rector de la institución educativa San José Nº 1 quien aseguró que esta cancha es propiedad de la comunidad por lo que no puede ser encerrada El rector afirmó que la Junta de Acción Comunal nunca ha tenido recursos ni mucho menos la disposición para hacerle mantenimiento o reparación a las mismas En video quedó registrado el momento en que una persona enfurecida cortó árboles frutales en los barrios de Córdoba y Versalles Y este es un caso que solo pasa en Magangué En un video grabado por un habitante del barrio Versalles quedó registrado el momento en que una persona al parecer enfurecida cortó los árboles frutales que había sembrado la comunidad desde hace varios años Como se observan las imágenes, el hombre con machete en mano cortó varios de estos árboles, entre ellos algunos de mango los cuales eran cuidados por los moradores del barrio Versalles Según la comunidad, hasta el lugar llegó el hijo del señor quien en vez de detenerlo, lo ayudó a cortar más árboles Según el denunciante, que no hizo llegar estas imágenes hasta el lugar llegaron varios agentes de la policía quienes detuvieron al señor y al hijo Testigos aseguraron que al parecer esta persona se encontraba bajo los efectos del alcohol La buseta que transporta a los estudiantes del corregimiento de San Rafael de Cortina a Magangué quedó atascada en el lodo debido a las últimas lluvias registradas estos últimos días En la vía que conduce al corregimiento de San Rafael de Cortina la buseta que lleva a los estudiantes a sus respectivas instituciones educativas en Magangué quedó atascada debido a las lluvias que se registraron en los últimos días La buseta que transportaba alrededor de 20 estudiantes no pudo llegar a recogerlos debido a que quedó atrapada en el lodo Los jóvenes tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus obligaciones escolares El vehículo que presta sus servicios en la zona estaba realizando un viaje habitual de ir en busca de los menores al corregimiento de San Rafael de Cortina y traerlos a Magangué De igual forma, al mediodía debe retornar a los menores a su comunidad trayecto que no pudo realizar el día de hoy Esta es una problemática que aqueja a esta comunidad desde hace mucho tiempo Según el presidente de la Junta de Acción Comunal se han dirigido a las entidades correspondientes pero sin obtener una solución verdadera al problema que se intensifica cuando las lluvias son concurrentes Además requieren más apoyo de la Alcaldía Municipal pues mencionan que el abandono es cada vez más así lo dio a conocer el Edil Por favor, no lo siguen Esto es lo que es un momento malo como de allí porque ya en este año en cuanto el proyecto que sea que han publicado para la vida de la pastilla en el primer lugar donde el edificio tiene el 3 de mil millones de pesos tiene que tener su autor para el colegio y hay otro peso se interrumpió en el colegio para la amistadía que sea el que puede un pollo, un pollo, un pollo o de estudiar con la Administración Municipal por su que yo también le veo La buceta se encontraba en total abandono ya que no encontramos a nadie en el lugar de los hechos. Para el mes de noviembre, los alimentos de la canasta familiar como las frutas y las verduras tendrán bajos costos. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Para el mes de noviembre se puede encontrar en la Plaza de Mercado Baracoa un declive en los precios de las frutas y verduras favoreciendo a los consumidores de la canasta familiar. La comunidad magangueleña que en su mayoría compra y consume productos del mercado, hoy se encuentra satisfecha mencionando que el dinero rinde a la hora de comprar y que se adquieren más frutas y verduras. Para estos días la cebolla, la papa y la maracuyá son los principales alimentos que se encuentran a bajos precios. Asimismo, alimentos como el tomate y las moras han aumentado un poco el precio. Al respecto, Jason Bides, vendedor de verduras, menciona que los precios están estables. Los precios de la canasta familiar seguirán bajos. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. El equipo de maganguele skate se prepara para disputar el Festival de Patinaje, evento que se realizará en la ciudad de Santa Marta. Y los jóvenes que hacen parte del club de patinaje de maganguele skate se vienen preparando desde ya para competir a mediados del mes de noviembre en la ciudad de Santa Marta en uno de los torneos infantiles más importantes de la región que concentra quienes serán las futuras promesas de este deporte. El docente y entrenador del equipo de maganguele skate aseguró ante las cámaras del noticiero CMG que son cerca de 20 niños que viajarán a la capital de Magdalena para buscar sacar la cara por maganguele. Vamos a participar en diferentes pruebas como las pruebas de reacción de 20 y 50 metros, las pruebas planas de 100 metros, pruebas de 200 metros, contrarreloj individual y vamos en una prueba de semifondo de 1.500 metros. Edwin Arcia también se refirió a los requisitos para poder viajar, donde destacó el rendimiento académico de los jóvenes. Bueno, esta vez nosotros pretendemos traernos la mayor puntuación, por eso llevamos a un grupo de deportistas, de 20 deportistas, los cuales destacan una niña como Carla Macías, como María Angélica Arroyo, que son niñas en edades entre 9 y 10 años. Hay unas niñas que están apenas iniciando, son talentos jóvenes, no podemos tampoco hacernos muchas expectativas, pero están haciendo unas marcas interesantes, las cuales nos permiten proyectarnos con esas niñas, que es el caso de Valentina Pueyo, estamos hablando de una niña que se llama María José Sampaio. El festival de patinajes se estará realizando entre el 18 y 19 de noviembre, donde estos 20 competidores entre los 3 y los 15 años de edad podrán mostrar todas sus capacidades en este deporte que cada día toma más fuerza en el municipio. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero CMG.